Si este video ha aparecido en tu vida, es porque a partir de hoy comenzarás a recibir muchas bendiciones financieras. Pronto recibirás una llamada que te entregará la bendición que tanto has estado esperando. La imagen del barco de la abundancia es muy poderosa. Y si se te ha presentado, es porque te convertirás en una persona extremadamente afortunada, llegando incluso a recibir una cantidad de dinero inesperada. Comenta, hecho está, para aceptar esta manifestación. Mañana recibirás una gran cantidad de dinero en tus manos gracias a que este video apareció en tu vida. El universo te ha elegido para presentarte esta oportunidad porque sabe que la estabas buscando. Y entiende que necesitas esta bendición para resolver todos tus problemas económicos. Escribe, así sea, amén. Hoy llegará una gran cantidad de dinero a tu vida. El universo te estaba buscando para entregarte esta bendición que cambiará tu vida. Y solucionará todas tus preocupaciones financieras. Escribe, lo recibo. No te saltes este video. Esta imagen no apareció por casualidad. Hoy recibirás una cantidad de dinero porque el universo te ha elegido. Para entregarte una bendición económica que cambiará tu destino. Desde hoy te transformarás en una persona abundante en todos los sentidos. Escribe, lo acepto. A través de este video, hemos liberado nuestros miedos y creencias limitantes relacionadas con el dinero. Permitiendo que la luz de la prosperidad ilumine cada aspecto de nuestras vidas. Recuerda siempre estar agradecido por lo que tienes. Y mantener una mentalidad abierta. Y receptiva para recibir todas las bendiciones que la vida tiene para ofrecerte. Te deseo lo mejor en tu camino hacia la prosperidad y el éxito. Gracias por acompañarnos hoy. Si te ha gustado este video. No olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido inspirador. Nos vemos en el próximo video. Abrazos de abundancia para todos.